¿Qué es el diálogo con el Ministerio? Nosotros el diálogo con el Ministerio siempre ha sido muy bueno, lo destacamos, que ha sido un cambio positivo en este año y medio que lleva esta gestión. Sí, este rumor que se está corriendo nos parece una... esperemos que no sea más que un rumor, sería una decisión desafortunada, un error. Tanto hemos peleado durante años para conseguir que de secretaría se eleve al Ministerio de Agroindustria para ahora retroceder en el tiempo con todo lo que falta por hacer en el sector agropecuario en cuanto a leyes, a propuestas, a políticas públicas. Y la verdad que sería un retroceso también en un país que realmente depende del sector agropecuario, que aporta muchísimo en productividad, en la comercialización, en mano de obra, en valor agregado, quitarle el rango de ministerio. La verdad que creo que no caería bien incluso en el sector ni en los productores agropecuarios.